Música Grupos musicales en lenguas indígenas se presentaron la víspera en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris para ofrecer un concierto en conmemoración del 70 aniversario de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Recital que celebró también el Día Internacional de la Lengua Materna, Vuelo Sonoro, un proyecto caracterizado por géneros musicales como el rock, ska, reggae, rap, hip-hop norteño, fusión, entre otros, cuyo propósito es difundir las nuevas creaciones de la música indígena interpretada en lengua materna. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, particularmente en la Fonoteca Enriqueta Yurchenko, ha documentado desde hace varios años las nuevas expresiones sonoras de los pueblos indígenas, además de las tradicionales y estas nuevas expresiones, y así los indígenas se han ido apropiando de ritmos globales y ahora ellos hacen en sus respectivas lenguas. El objetivo de esta presentación es dar a conocer las nuevas expresiones musicales de los jóvenes indígenas, caracterizadas por la adopción y resignificación de géneros y estilos globales, a fin de promover una imagen contemporánea de los pueblos para su mejor valoración y el desarrollo del patrimonio cultural de los jóvenes. El Día Internacional de la Lengua Materna tiene lugar el 21 de febrero, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, desde 1999, para promover la diversidad cultural y lingüística del mundo. Con información de Manuel Bello e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex. ¡Gracias!